Hay sopa picante de fideos para Tigresa. ¿Vas a querer salsita? ¿Maestro Joe? ¿Y por qué no Tigresa? Ella siempre le dice a todos qué hacer. Ya cállate, Po. ¿Ya vio? Lo único que está en juego es nuestro respeto. ¡Meta de tornado! Sí, maestro. ¡Ay, no! ¡Fuego! 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 ¿Al menos aprendieron un poco? Sí. Porque no sabes enseñar. Eso se escucha. ¿Quién se lo dijo? ¿Tigresa se lo dijo? Sí, qué guapo es. Gracias por el cumplido. Is, presa, mono, trulla y vivo. ¿Y estos tipos verdes qué? ¡Todo una especie de zombies de jade! No sé cuál, todos están hablando. ¡Guau! Tienes ratón que te... Hay problema, claro, sí. Para eso la traje, cuídala bien, ¿eh? Sí, se ve con rayos. ¿Tigresa? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya, ya tocó el valle. Se apoderó de los maestros de Shinya, incluyendo a Shinya y a los demás. Estuyo todo. Sí, todo. Y todos. ¿A todos? Todos. Viene hacia acá. Viene por ti. Viene por todos los patas. ¿Cuánto tiempo tenemos? No mucho. Por favor, dime que dominaste Ichi. Esto no va a funcionar. ¿Tiene qué? ¿Lo piensas con cariño? Claro que sí. ¿Que no? ¿Que sí? No. Claro que sí. Ya vi a Kai. Ya vi lo que puede hacer. Pero él no ha visto lo que yo puedo hacer. La llave de aquí, la Luzi. Es mi mejor golpe. Solo tengo que acercarme acá y tomar su dedo. Y es Kindush. Y al reino de los espíritus. Tiene un ejército de guerreros ajado. Lo que ellos ven, él no ve. No hay manera de sorprenderlo. No te podrás acercar lo suficiente. Funcionará. Solo lo puede vencer. Un maestro del Chi. Ay, ya estás como el Shifu. Chi, chi, chi. Chi, esto, chi, otro. Chi, chi, chi. Yo no soy un maestro del Chi. ¿Ok? No sé que soy un guerrero dragón. Ni siquiera sé si soy un panda. Ya no sé quién soy. Tienes razón. No puedo detenerlo a él ni a su ejército. No puedo enseñarles Kung Fu. Ni siquiera puedo enseñarles a Tigresa. Y ella ya sabe Kung Fu. Bien, bien. ¡Otra vez! ¡Bueve de rayas! ¡Bueve de rayas! ¿Están listos? ¿Tienes razón? ¿Qué? Tengo eso. ¡Ah! ¡Hijo! Skindush Se llevó de aquí a Kai Él nos salvó Una amiga Bebé de raya ¿Vieron a Po? No, no está aquí ¡Ya para acá! ¡Sabrosos! ¡Bebé verde! ¡Quítenmela! ¡Gracias!